Bueno, señores, y la provocación que se dio allá, en la zona de Dajabón, ha producido reacción y ha producido indignación también. Y uno que se indignó con esta situación fue el alcalde, el alcalde de allá, de Dajabón. El alcalde de Dajabón está muy, pero muy quillado con lo que pasó allá en la frontera. ¿Y qué pasa? Que el alcalde de Dajabón y algunos comerciantes han tomado represalias contra haitianos luego del incidente en la frontera. Y no es ese título que hay que dar, porque esos son títulos de gente que busca dañar, que busca dañar la República Dominicana, no es que tomaron represalia, es que aquí hay que poner orden, porque ellos tienen razón. Aquí hay muchísimos haitianos indocumentados negociando República Dominicana. ¿Y qué es lo que quieren? El alcalde de Dajabón y los comerciantes de Dajabón, que todos esos comerciantes haitianos indocumentados sean sacados de República Dominicana. Eso es lo que ellos están planteando. No es que hay represalia. Lo que hay es, no es represalia, sino que hay que poner orden en República Dominicana. Miren, luego del incidente provocado por policías haitianos que lanzaron gases lacrimógenos y se incautaron mercancías este domingo en el sector El Coco de la Vigía, la situación en la frontera volvió a la calma. Pero no así el centro de la ciudad, donde este lunes el alcalde, Santiago Riverón, estoy hablando de la ciudad de Dajabón, Santiago Riverón y pequeños comerciantes tomaron represalia contra sus homólogos de Haití. La frontera por la zona donde ocurrieron los incidentes del domingo fue reforzada la vigilancia del ejército. Sí, como buenos dominicanos, ustedes han oído muchas veces que el dominicano pone candado después que le roban. Esa zona que debe estar bien vigilada, no estaba tan vigilada, pero ya incrementaron la vigilancia a partir de este domingo en esta zona. Pero no así en el centro de la ciudad de Dajabón. La frontera está custodiada por miembros del ejército para evitar que los policías de Haití vuelvan a perseguir a los comerciantes en territorio dominicano de donde también fueron alojados. Por causas atribuidas a esta situación, donde comerciantes dominicanos perdieron venta de productos y mercancías en el mercado informal, los mismos se trasladaron hacia el llamado mercadito de las verduras en Dajabón, donde voltearon las mesas y lanzaron al suelo ventas de los haitianos. Se la empataron los comerciantes dominicanos con los haitianos que estaban aquí. De su lado, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, con hombres armados, procedió a cerrar violentamente decenas de tiendas propiedad de haitianos en locales del mercado de la verdura en Dajabón. En medio de la acción, que fue repudiada por los comerciantes haitianos, dijo que está dando una respuesta al pueblo dominicano con esta acción que era pedida por amplios sectores de la sociedad. Usted o yo, está dando una respuesta, dice el alcalde. El alcalde invitó a las mujeres que están asociadas en la zona a que acudan ellos a tomar esos puestos y también los de otros que también le va a quitar, digo, el alcalde de allá de Dajabón. Ay, 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 ay. Señores, hay problema, problema serio, problema serio por esta actitud del, ay, 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 alcalde de Dajabón, De Santiago, de Santiago Riverón, que está, que está, pues, respondiendo, respondiendo a esto. ¿Qué cosa esta, señores? Santiago Riverón está respondiendo a esta situación y de qué manera. ¿De qué manera lo está haciendo Santiago Riverón? Ay, 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 esperemos, esperemos que esto no tenga mayores inconvenientes, que no tenga más inconvenientes y que no resulte en una situación de inseguridad. Ojalá, ojalá que puedan resolver esto de una manera civilizada, civilizada, y que no haya más violencia ni nada de eso, sino que se ponga el debido orden. Y que los haitianos, que son los que tienen el problema, pues, también, también sepan que tienen que respetar el territorio dominicano y la gente de inmigración, que vaya, que vaya a verificar cuáles de esos haitianos, cuáles de esos haitianos están de manera irregular en este territorio, cuáles están de manera irregular en el territorio de República Dominicana. Así es que esperemos a ver cómo sigue la situación. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.